Hola que haces, soy Lele y bienvenidos a SlimeRancher Yo aprendí que hacer en el juego Ok, yo aprendí muchas muchas cosas Porque yo como busqué en línea porque no sabía como abrir este Bueno, cuesta mucho mucho dinero Mira este Yo sé que es noche y no debemos explorar porque hay tipos malos Pero quiero mostrarte hay un llave que se puede encontrar Oh, yo quiero eso Puedes encontrar un llave La cosa es que necesitamos tener todo ese dinero por abrir esa puerta Que cool El suelo ¿Viste eso? Wow, ustedes están cargando mucho dinero esta noche Muy bien Ok, ya Ok, aquí son los tipos malos Listo, la música va a cambiar y todos van a morir Pero primero voy a conseguir monedas Wow Un tipo bueno comió otro tipo Con permiso, eso es mío Gracias Oh, eso también Wow Gracias Así es Oh, tengo un fósfor Algo Oh, pero, oh no, no, no Es que necesito comida para... Oh, oh Los tipos malos Los tipos malos Ah, dinero Y los tipos malos Ok, ok, bueno, está bien Es que necesito buscar zanahorios y pollos para alimentar al tipo gigante ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Este es un tipo malo o una piedra? Piedra Yo oigo algo Oh, ¿en serio? Ok Ya me voy Ah, peligro Hay peligro Yo avisé todos Entonces No es mi culpa Cuando mueres Porque te avisé ¿Este es donde vine o es otro lugar? Oh, no Eso es no... Oops Wow, qué triste ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Oh, por aquí Ok Este tipo ¡Oh, es un gato! Pero yo sé qué hacer Necesitamos como alimentarlo Pero creo que no hay carne en la noche Entonces, oh, hay mucho paz aquí Y él tiene un llave adentro, creo Pero necesitamos alimentarlo mucho para que él explota Porque es noche y no hay pollos, creo Que puedo encontrar Oh, qué triste Uy, con permiso Solo voy a como coleccionar dinero y regresar Aquí cuando es día Oh, mira Un tipo malo Creciendo Hola Dame toques What? Mira todos allá Wow, wow, wow Están como Oh, creo que están así viniendo Qué asco Hola, yo quiero eso azul Oops, oops Oh, no Oops, oops Oh, eso es fruta Pero el tipo gigante necesita como pollo y carne Yeah Oh, zanoreos Pero no puedo coleccionarlos ahora Traté de poner slimes en el dinero cosa Perfecto Tenemos... Oh, hola Ya está bien Puedo ponerte con tus hermanos Hola Yo sé que ustedes tienen hambre ¿Qué está con tus bocas ahora? ¿Es que tienes hambre? Pueden morir No sé Sus bocas parece bien extraño, no? Parece que están sangrando Esos Eso no Eso parece que no sé dónde está Bueno Creo que este es nuevo Sí No he ido por aquí antes Creo que el juego Agregó algunas cosas Ok Mira Mira este Wow, qué bonita Hola tipo ¿Tienes hambre? Ok, entonces cuando él abre su boca Yo... Mira, está creciendo ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? Sí ¿Necesitas más? ¿En serio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Geez Comes mucho Fruta Fruta El está como Quiero más ¿Cuánto quieres comer? Ahora buscamos Más comida Por el tipo Hongos No... Por el tipo que le gusta comer Buscamos Más fruta Oh, aquí En el árbol Oh, hay un tipo malo No me mires No me mires No me mires No, 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 no No ¿Por qué? No Quiero fruta Deja Por qué está haciendo eso Déjame sola Solo quiero la fruta Déjame ir ¿Estoy en tu espalda? Con permiso Ya me voy Tengo 15 Tengo miedo de eso tipo No me sigas Uh oh ¿Estás siguiéndome? No Está bien Oh, qué miedo Ah, qué bonita El agua Hola Sí, en esta isla Hay mucha paz En esta isla Oh, estás lista Oh, sí, va a explotar ¡Casi! Como una fruta más o algo Mira, está como Ok, ok, ok Más fruta, más fruta Oh, pues Poco fruta Fruta también Eso, ok, está bien Necesito quitar Oh Hey Necesito, ok Fruta Oh Perdí ese por ninguna razón ¿Hay fruta aquí? Oh, ¿qué era eso? Oh, un pollo Oh Oh Wee Ok, creo que Tenemos suficiente con cuatro zanodios, tal vez Ya regresemos Porque parece que está como temblando Como va a morir en cualquier momento En cualquier momento Vamos a intentar con nuestros cuatro zanodios Hola ¿Estás lista? Oh, sí, mira ¿En serio? ¿Qué es por aquí? ¿Este es nuevo? Oh ¿Qué? Oh Oh What Cool ¿Qué es por aquí? Wow Cool Oh, veo fruta Necesito Lo necesito No atino Muy bien Qué genial Lugar Coleccionar todo Y ahora No tengo Energía Volar más Mira El sol está saliendo Ok, vamos a ver Si tenemos suficiente comida Ahora ¿Está lista? ¡Oh, sí! Solo necesitamos Uno más zanodio Solo uno más Y como tome tiempo Ok, ¿ahora qué? Oh Ya la llave La llave Yes Tenemos la llave Ok, ok ¿Qué hay por aquí? Entonces Oh no, pero casi es noche ¿Cómo se rompe este? Oh ¿Cómo eso? ¡Oh, yeah! ¡Mira! ¿Qué es ese? Oh Yo acabo de aprender Cómo romper cosas Yeah Podemos guardar Wow Está creciendo muy rápido Ok, ahora 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 no necesito Comida Entonces Quiero Y casi es noche ¿Dónde? Oh Yo iba como tenerlo muy Bonita cosa Pero Ellos le gustan comer Todas Ok, ok Ya vamos con nuestra llave Creo que Está por aquí Por aquí Mira Puedo volar Ok Ok, creo que Esa es la puerta Que puedo abrir ¿Listo? ¿Listo? Sí, mira Necesito una llave Y tenemos Yes Cool No sé qué hay por aquí Tal vez debemos explorar Alguien está muy feliz Tal vez debemos explorar otro día Bueno, vamos a parar aquí por hoy Pero muchas gracias por ver Si te gustó, dale me gusta y compartirlo con tus amigos Me ayudan mucho cuando lo haces Entonces gracias Y sí, vamos a explorar este mundo más tarde Y ojalá no morir porque es noche Los amo Te doy un besote Te doy un beso Bye ¿Dónde está la estatura? Terminar conversación ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde está el elefante? Lo encontramos Nos vemos